con Andrea Cárdenas, periodista de Quinto Elemento Olap, por la información que ayer publicaron de manera contundente. Alemania recia la investigación contra los soya. Catearon, ojo, propiedades de su esposa. Esta información le está dando la vuelta también al país. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede ver desde su casa o oficina en YouTube, como Proyecto Puente, en su tablet, en su pantalla plana, en su computadora. Tiene iPhone en el Apple Store, tiene Android en Google Play, en Facebook también, por supuesto, a la gran comunidad, ProyectoPuente.com.mx. Un apartamento en Múnich, Alemania, y una propiedad junto al lago Stamberg fueron registradas por las autoridades alemanas. ¿De qué se trata esta investigación? Andrea Cárdenas, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por el espacio. Saludos a ti y a tu auditorio. Adelante, cuéntanos, por favor, cómo se está conduciendo esta investigación sobre Emilio Lozoya y también la señora Eques por lavado de dinero. Adelante. Se trata de una investigación que inició hace un año, en julio del 2019. Nosotros tuvimos indicios por primera vez y, de hecho, publicamos una investigación en aquel entonces para dar a conocer de esta pesquisa que iniciaron las autoridades de Alemania por el posible delito de lavado de dinero. En aquel entonces, Luis Alberto, fuentes cercanas a la investigación, nos contaron que estaban averiguando si la pareja, Lozoya Eques, pudo llegar a lavar dinero a través de compañías alemanas. Sin embargo, desde entonces, en un año, no se supo más de la investigación. Sabemos que ha estado bajo gran sigilo por tratarse de una investigación en curso. Y, bueno, ahora es la primera vez que se conocen, que trascienden las acciones de la policía sobre este caso. Ayer, precisamente, revelábamos que las autoridades de Alemania intensificaron la investigación por blanqueo de capitales sobre el exdirector de Pemex y su esposa cuando ordenaron el registro, el cateo de dos propiedades en Alemania. Esto nos lo confirmó la semana pasada un portavoz de la oficina del fiscal de Múnich, quien solamente se limitó a responder que estaban conduciendo esta investigación sobre la pareja Lozoya Eques. Nosotros enviamos un cuestionario a las autoridades. Lo único que nos respondieron es que, como parte de esta investigación, el martes 21 de julio habían revisado estos dos domicilios, un apartamento en el centro de Múnich y una propiedad a unos 50 kilómetros en el lago Stamberg. Lo que trascendió por la prensa es que, porque esta noticia no pasó desapercibida para la prensa de Alemania, hay que recordar que la esposa de Emilio Lozoya pertenece a una encumbrada familia fundadora de la más grande empresa de jugos en Europa. Entonces, pues el caso llamó la atención de los medios, de los tabloides, de la radio alemana. Y lo que decían es que la esposa de Lozoya no se encontraba presente cuando registraron estos domicilios. También publicaron que, de acuerdo a fuentes oficiales, se estaba indagando si ella y su esposo pudieron haberte escondido dinero de los sobornos de México en Alemania, o si lo habían canalizado a través de Alemania. Y es lo que ayer contábamos, ¿no? Cabe destacar que, mientras esto sucedía en Alemania, Emilio Lozoya se encontraba en ese entonces, el 21 de julio, pues custodiado en un hospital privado después de llegar aquí a México y siendo atendido por una anemia y complicaciones en el esófago, según se publicó en diversos medios de comunicación. Esta es una investigación aparte de la Fiscalía, ¿verdad?, de lo que está haciendo México. Así es, es una investigación independiente. Desafortunadamente, por tratarse de una investigación en curso, no tenemos acceso al expediente de la investigación, ni conocemos todas las diligencias que están haciendo los fiscales en Alemania. Lo único que sabemos es que están indagando el delito de blanqueo de capitales, que aquí en México viene siendo el delito de lavado de dinero, pero no sabemos si tiene vinculación con el caso Odebrecht o con el caso de Actos Hornos, o qué es lo que están indagando en estas empresas que encontramos en el registro público de Alemania, porque a raíz de que las fuentes comentaban que podía tratarse de un esquema de lavado de dinero en estas empresas nos dimos a la tarea de investigar en el registro público alemán y encontramos dos empresas de bienes raíces, de inversión en bienes raíces, en las que aparece Emilio Lozoya y su esposa como accionistas. Y sabemos que estas empresas están vigentes, o por lo menos hasta diciembre del 2019, seguían dadas de alta en el registro alemán. Entonces, sí, son investigaciones independientes a la que se sigue aquí en México. Hay que recordar que aquí en México hace un año un juez giró una orden de aprehensión contra la esposa Emilio Lozoya por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por asociación delictuosa, y que esta orden, Luis Alberto, sigue vigente, sigue activa porque en agosto del año pasado Mariel Eques interpuso un amparo ante la justicia, pero este año se lo negaron. Entonces, ella en cualquier momento podría ser detenida. Hasta ahora, su paradero es incierto, es desconocido. Hay indicios de que en 2019 pudo haber abandonado la familia Lozoya Eques el país con destino a Alemania, donde tienen intereses, conexiones familiares, allá reside la familia de ella. Era un destino natural para la familia Lozoya Eques. En ese país, Emilio Lozoya estudió la preparatoria. Allí fue donde nació y donde creció la esposa de Emilio Lozoya y donde acostumbraban, pues como decíamos, a pasar sus vacaciones. Allá fue detenida la mamá de Emilio Lozoya, también el año pasado, al norte del país, en una isla, donde estaba con sus nietos, los hijos de Lozoya. Entonces, pues hay que seguir al pendiente del curso de esta investigación, a ver hasta dónde llega y cuál es el impacto que pueda tener. A ver, y dando el contexto también, tanto Lozoya, Emilio Lozoya y María Eques, 14 años de casados, eran socios en dos empresas, ¿es así? Eran socios en dos empresas. El mismo Emilio Lozoya, desde la cuenta de Pemex, por ejemplo, depositó o donó a María Eques para adquirir una mansión en las playas de Ixtapa, a través de un fideicomiso. ¿Sí? Esos son datos, son dos datos confirmados. Es decir, en un negocio en familia que crearon también ellos, o que trabajaban así, por ejemplo, Andrea. Sí, precisamente es una de las causas que la Fiscalía está investigando en contra de la esposa de Emilio Lozoya. Según la orden de captura a la que tuvimos acceso, la Fiscalía General encontró una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de una empresa que está vinculada con Emilio Lozoya. Y desde esa cuenta tienen toda la evidencia y los elementos de prueba, los comprobantes de pago, de cómo se realizaron las transacciones, las transferencias de recursos que el exdirector de Pemex donó a su esposa en el año 2013 para adquirir una mansión, una residencia evaluada en 1.9 millones de dólares en las playas de Ixtapa, a través de un fideicomiso. Lo que la Fiscalía presume aquí en México es que este recurso donado a la esposa Emilio Lozoya, con el que se compró la casa, tiene un origen ilícito que está vinculado con las transferencias que recibió su esposo de la constructora brasileña Odebrecht. Entonces, bueno, la orden de aprehensión también documenta que la esposa de Lozoya se alió y otorgó un poder especial a favor de un abogado que trabajó para la empresa Altos Hornos de México con la finalidad de crear este fideicomiso para comprar el inmueble. Y la Fiscalía, pues, tiene todas estas pruebas según lo que se vino ventilando en las audiencias en las que se vinculó a proceso Emilio Lozoya. Y es por eso que sigue activa, ¿no?, la orden de aprehensión en contra de la esposa de Emilio Lozoya. Vaya momentos que está viviendo la familia y en familia y también los riesgos de cuando las involucras o se involucran en los negocios. Conclusión, entonces, Andrea, ¿algo más que desees agregar que no te haya preguntado de esta importante investigación que hace el Quinto Elemento Lab? No, pues, nada más mencionar que hasta ahora la Fiscalía Mexicana no ha confirmado si hay una alerta de búsqueda que haya girado la Interpol para localizar a María Lequez. Pero la investigación en Alemania es importante reiterar que sigue su curso. Todavía no se judicializa. Es una investigación en la que seguramente veremos más diligencias y acciones de la justicia de la policía en los próximos días y, pues, estaremos al pendiente, ¿no? Escuchábamos la versión también de María Lequez a partir de un cuestionario que nos respondió el año pasado en donde ella, pues, negaba que el dinero que le dio su esposo fuera, tuviera un origen ilícito. Ella mencionaba que todo el recurso se consiguió y vino desde antes de que Emilio Lozoya fuera funcionario público. Y, bueno, esa es, por una parte, la versión de ella, pero habrá que ver también las pruebas que los fiscales alemanes estén integrando para sustentar y armar esta investigación que siga adelante, ¿no?, independiente a la mexicana. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Andrea Cárdenas, de Periodista de Quinto Elemento Lab para Proyecto Puente. Buenos días. Buenos días, Luis, hasta luego. Hasta luego. Suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa o oficina desde las seis y media de la mañana este noticiero ahí en su pantalla plana, en su Smart TV, en su computadora, en su tablet, por supuesto. Baja la aplicación en su Facebook. También nos puede ver en proyectopuente.com.mx. Antes de irme al corte para... Gracias.